JAS, 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 JA JAS, 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 JA JAS, 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 JA JAS, 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 JA Ella era la chica más guapa del Comando Madrid Y yo no tuve más cuerpo que el de la Guardia Civil Imaginando el esteso en nuestro duro de amor Y si me he hecho a mi lado, aquí cabemos los dos, y tomas cada mañana media tostada y café. Mientras yo busco tu foto en el diario de ayer, miro debajo del coche antes de subiré. Por si has cambiado de idea y no has dejado de querer. Y todo lo que digo te parece poco, mira que si disparas sale mal la foto. No somos tan distintos yo como de todo, pero todo es tan raro. Si te vas, yo me voy contigo, si te vas. Ando aquí en mi ombligo y vuelve a entrar, que hace tanto frío que te vas, así te vas. Y yo me voy contigo, si te vas. Ando aquí en mi ombligo y vuelve a entrar, que hace tanto frío que te vas a respirar. Y todo lo que digo te parece poco, pero todo es tan raro. Y ella, dime como loca, y él no da tregua a su boca. Tú venga y ponte al otro lado, que me duele este costado. Y no me mires a los ojos, que me pongo muy nervioso. Si también estás conmigo, ¿por qué invitaste a tus amigos y yo? Que todo lo que digo te parece poco, mira que si te mueves sale mal la foto. No somos tan distintos yo como de todo, pero todo es tan raro. Si te vas, yo me voy contigo, si te vas. Ando aquí en mi ombligo y vuelve a entrar, que hace tanto frío que te vas a respirar. Y todo lo que digo te parece poco, pero todo es tan raro. Gracias. Gracias.